Bueno y siempre en este tema el ministro de finanzas presidió la mesa de diálogo para buscar solución al tema del presupuesto. En la reunión participaron representantes de la sociedad, el sector empresarial, así como el sector académico y tanques de pensamientos. Establecer un compromiso formal de retornar en el mediano plazo a la tendencia de buscar el principio de balance fiscal que se acordó con el pacto fiscal. O sea, como estamos teniendo estas desviaciones importantes, consideramos que no basta con decir, bueno, vamos a indicativamente decir que vamos a mejorar en el largo plazo. Y recomendamos concretarlo en alguna modalidad de una ley fiscal, de regla fiscal, perdón, como la que hiciste en otros países, como la ley de responsabilidad fiscal, por ejemplo en Chile, que tiene compromisos de un balance estructural que tiene que cumplirse obligatoriamente. La necesidad de privilegiar inversión en salud, educación, agricultura, reactivación económica y temas como el acceso a la vivienda, particularmente a quienes la han perdido por el impacto de las tormentas. De esto consideramos que es fundamental el establecimiento de instrumentos financieros transparentes que permitan dinamizar la economía. Por ejemplo, que se ha estado presentando en diferentes espacios constitución de fondos de garantía que propicien el acceso al crédito a los sectores más afectados por la pandemia y sobre todo cuyas cadenas de valor cubren a gran parte de la población. Se refiere a blindar los fondos que van a ir a reactivar la economía. En el proyecto del presupuesto y en el presupuesto que se aprobó había un capítulo especial para eso. Nosotros, al igual que lo manifestó Cien antes, creemos que las circunstancias son excepcionales y por eso es que creemos que es tolerable, excepcionalmente un déficit de 4% el año próximo del PIB, pero sí creemos indispensable que los recursos se blinden, ya sea creando fondos específicos, porque si uno echa dinero a la misma maquinaria que ha sido ineficiente tantos años, el resultado va a ser ineficiente. Entonces, creemos que es importante crear fondos específicos. Yo sé que la palabra es mala en la opinión pública, pero hablo de fideicomisos que se manejen con una gobernanza transparente, que rindan cuentas y que den acceso a la Contraloría de Cuentas, si de algo sirve, a la fiscalización de esos recursos para nutrición, para salud, para riego y apoyo a la agricultura y para infraestructura física. Y también creemos que es importante en ese blindaje de recursos que se prohíban las transferencias de recursos de estos fondos específicos para otros usos que no hayan sido planificados. Es necesario mejorar sustancialmente entonces y considerar en el presupuesto sin tecnicismos sistemas alimentarios que lleguen a reducir el hambre y la desnutrición. Mejorar una educación que pueda llegar a todos los estratos y mejorar la, el abarcar de esa educación en la población guatemalteca, pero sobre todo darle lo necesario para que se puedan tener docentes adecuados, preparados, equipados. Entonces yo creo que lo que hay que pensar es que cuando se priorice el sistema de seguridad, también debe priorizarse el sistema de la justicia, porque no podemos estar, digamos, en una disparidad total, que a uno le den un millón y a otro le den doscientos mil quetzales, porque entonces, doscientos millones, porque entonces lo que resulta es que uno está por encima del otro y como el otro no puede cumplir con su trabajo, al final todo colapsa. Las autoridades reiteraron la apertura existente a las propuestas de distintos sectores para el presupuesto de la nación para el próximo año. De trabajar con el presupuesto de este año, a criterio de la titular de S.G. Plan, se deben priorizar proyectos. En el caso, en el supuesto que como el señor presidente anunciaba hoy, que no se aprobara el presupuesto 2021 finalmente por el Congreso y nos quedara vigente el presupuesto 2020, tendríamos que readecuar y el programa de inversiones públicas que está para este año, tendríamos que traer los proyectos que sí tienen y que han cumplido con todos los requisitos de ley y que garantizan que van a ir a la ciudadanía, traerlos a este presupuesto. Ese es parte del propósito de la reunión, conversar con los tanques de pensamiento, asociaciones y grupos gremiales de empresas para ver cómo readecuamos el presupuesto a esos proyectos estratégicos de inversión. En tanto, el ministro de Finanzas destacó que estarán recibiendo propuestas, esperando reunirse con al menos 30 instituciones. 70% o 75% son las mismas preocupaciones. Muchas de estas preocupaciones son el techo presupuestario, porque lógicamente vamos a trabajar con el presupuesto vigente para el año 2020, que el techo son 107 mil millones. Ese techo va a bajar. Recordemos que en el 2020 tuvimos el COVID, tema de deuda, que se está pidiendo una menor deuda, porque eso a su vez va a generar un menor déficit fiscal, lo cual también es perfectamente entendible, que se incluyan algunas normas de transparencia para el tema de consejos de desarrollo, para las organizaciones no gubernamentales, que todo sea digital, que todo esté en línea. Y otro tema, diría yo, muy importante, que lo habló el presidente cuando inauguró este evento, esta serie de eventos, es conformar una comisión de verificación de ejecución del gasto presupuestario. Esto ya lo veníamos trabajando en finanzas en un nivel de tableros para poder dar acceso absolutamente a todas las personas que puedan tener la información de primera línea, pero que esta comisión que se haga con personas que no están dentro del gobierno, por así decirlo, privados, tengan acceso y puedan fiscalizar y verificar cómo se están gastando los recursos.